Sí, es oficial que la tercera temporada de Fire Force está confirmada y es completamente oficial. Pero este anuncio nos deja muchísimas dudas. Como por ejemplo su fecha de estreno y si será el final de la adaptación del anime. Y es que Fire Force es el sexto anime más esperado de todos los que van a salir a continuación por todos los seguidores de MyAnimeList. Poca broma, el sexto lugar. Más esperado incluso que las películas de Kimetsu no, ya iba por poneros un ejemplo. Y es que esperan un total de 112.000 personas. Una auténtica burrada de la cantidad de gente que lo espera. Entrando en materia con la tercera temporada, deciros si empezar por la fecha de estreno. La fecha de estreno se ha confirmado que será para abril de 2025. Sí, sí, abril de 2025 será la tercera temporada de Fire Force. También nos han confirmado que tendrá un total de 24 capítulos y constará de dos partes. Lo que no se sabe si ambas partes se emitirán por separado o completamente seguidas. A ver, o 24 o 25 episodios directamente o hacen 12, 13 una temporada, 12, 13 otra temporada meses después. Pero bueno, todo parece ser que va a ser 24 o 25 episodios seguidos. El estudio de animación a cargo será David Productions. No sé por qué, pero siempre me hace gracia este estudio de animación por el nombre. Se mantiene todo igual respecto a las temporadas anteriores, así que calidad garantizada. Os recuerdo que el manga de Fire Force, que es de donde se adapta todo el anime, lo que se basa el anime, el manga está finalizado. Sí, sí, la historia de Fire Force es una historia finalizada. Y bien, vamos ahora con la polémica con esta tercera temporada. Y la gran pregunta es, ¿será su última temporada? Nos han dicho desde medios bastante confiables de que sí, será su última temporada. Pero tiene un problema, y es que entre la temporada 1 y la temporada 2 adaptaron un total de 174 capítulos del manga. Y para esta tercera temporada le quedan 130 capítulos por adaptar del manga. Entonces no salen las cuentas, ya que temporada 1 y temporada 2 adaptaron cada una 80-85 capítulos. Y tenemos 130 para la temporada 3. No salen las cuentas, hay muchos capítulos y no sabemos si va a haber espacio para adaptar todo. ¿Qué es lo que pasará? Pues nada, ya nos han adelantado que se saltarán cosas menores. Como por ejemplo el desarrollo del mundo y algunos diálogos que no tienen menor importancia. Eso es lo que nos han dicho, que será una adaptación saltándose cosas sin importancia en un principio. Nos han prometido y requete prometido que nada con importancia. Yo creo que quizás veamos algún capítulo superior en el tiempo. En vez de durar a lo mejor 25 minutos, que es lo que dura un capítulo estándar de anime, pues que dure este capítulo 40 minutos o una hora, algo así tendremos que ver porque es imposible adaptar todo bien. O sea, es que se tienen que saltar casi 35-40 capítulos del manga, no sé cómo quedará la adaptación. Quizás cuando termine el anime, el anime adapte lo más importante y cuando termine el anime, hagan ovas del desarrollo del mundo, desarrollo de personajes, cosas sin importancia para la trama principal. Vamos, de relleno. No sé vosotros qué pensáis, si es mejor que la saquen incompleta, que la saquen completa, que la terminen, no sé qué pensáis, pero yo lo veo algo bastante peligroso, ya que podría acabar bastante mal. Ya sabéis que un anime mal adaptado saltándose cosas nunca suele tener buen éxito, así que veremos.